Y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados pide la ayuda del público para encontrar a un joven desaparecido de 14 años de Springdale. Lodzhan Nortmeyer fue visto por última vez hace tres semanas cuando salió de su casa el pasado 13 de mayo y no regresó. Las autoridades creen que todavía puede estar en Arkansas y podría estar en Springdale o áreas aledañas. Nortmeyer mide 5 pies y 10 pulgadas con un peso de 150 libras. Es un joven de raza blanca con cabello castaño y ojos azules. Tiene usted información no duden en contactar a las autoridades de Tunningtown al 479-361-9168 o al 1-800-THE-LOST.